TODAS SON ECUESTIA GIRLS ¿Será como planear una increíble fiesta donde todo tiene que ser perfecto o haremos al ridículo frente a toda la escuela? ¿Verdad, Fluttershy? Soy Fluttershy, audicionando para Minera de Carbón Nº 2 Aquí abajo extraemos carbón ¿Te sientes bien, Fluttershy? Sería muy divertido estar en la obra con todas ustedes Pero cuando pienso en audicionar en el escenario yo sola Te presentas muy seguido con las Rainbooms Es diferente estando todas juntas, es menos... Aterrador ¿Sabes? Yo tengo el truco ideal para el pánico escénico Yo también puedo ayudar con eso, en la mitad de tiempo que hago, Jack Esto no es una competencia Pero si lo fuera, yo ganaría ¿En serio? ¿A quién debo elegir para que me ayude? ¿En serio? ¿En serio? Gracias por ver el video.